hola buenos días buenas tardes buenas noches depende que estés viendo mi vídeo este es un vídeo español de fantasía y brava ex views señores les vengo a traer la guía de la batalla y no el que hice yo contra la armadura gigante de hierro porque hay algunos que me han pedido en los comentarios que les pueda mostrar la rotación de wilk de kaito de esther de reberta chizuru y las conejitas y como tengo todas estas unidades en la última batalla no me dio mejor idea que explicarles la última y última batalla para que pueda entender las temáticas y las rotaciones de estas unidades cual en el caso de la silvi va a ser nuestro tanque auto provoke pull evasion y resistencia a luz señores silvi siempre va a ser nuestra buffer heller lo que más nos vamos a usar de ella va a ser esto cuesta relámpago una habilidad que nos va a dar elemento rayo a toda la party nos va a dar resistencia va a dejar el enemigo y nos va a potenciar el daño de rayo con 5% también lo que vamos a mucho es el ataque de paradina astuta que va a golpear el enemigo y nos va a eliminar la barrera límite de todos los aliados que eso no va a hacer falta y estos señores bendición de maría de rayo que potenciar el daño de rayo el primer turno 50% el segundo 75% el tercer y último turno que esté el buffo opuesto 100% de rayo señores también vamos a usar piedra agrietada que es algo que nos da mata petro 250 por dos turnos ahí les voy a mostrar en turno específico a quien le mando a quien acá esto va a ser el modo normal va a ser que haga el daño límite final porque en forma normal su límite hace más daño señores pero para crash of will su forma brave como acá no estamos en crash of will y estamos en dark region en forma breve es un breaker su límite no pega tanto pero debuffa mucho para hacer reducir el daño señores llamaremos a wilk y a wilk esta es la parte importante en la forma normal lo van a equipar con la mayor cantidad de que aumenta la velocidad del rellenado en la barra límite señores porque wilk en forma brave es una unidad acumuladora de límites y hay que decir con eso que su límite hay que castearlo dos veces antes cuando te dicen hasta dos veces la cantidad que tienes que hacer antes de acumular límites para hacer el máximo daño en los siguientes turnos aquella que lo acumula por tres turnos señores igual yo les voy a mostrar cada turno lo que hay que hacer con wilk reverte en forma normal está con full magia pero la vamos a usar principalmente en forma grave señores porque usamos el modo jumper que por algo tiene la carta de arturo y el dragón que potencia mucho el daño de salto aumenta el daño de salto y da algo de ataque tienen el propio super master del dragón que nos da el 50% de salto y aumenta el daño de salto de 3000% los propios accesorios de crash of willk para aumentar su daño de combo todas las límites están iguales todos tienen un aumento de combo 200% eso sí jizuru también a forma normal que sume toda la espera límite que pueda y jizuru se nos va a encargar de buffear la party hacer daño y otras cosas ya les voy a mostrar bien qué hacer con jizuru y en forma grave está para lo que mejor sabe hacer está full gen está con su carta la full mata como 200% está full mata mata petreos casi 250 de max casi 300 de max que no llegué a 300 señores pero está perfecto así como está y esther no necesita presentación señores está full daño límite full daño de combo y full mata máquinas y petreos muy bien señores una explicada de los equipamientos vamos a la batalla y les iré diciendo paso por paso que hacer con las unidades sobre todo como usar todas las unidades en este turno con kaito lo que vamos a hacer es esto señores vamos a poner o la aplastante que se va a encargar de debuffar al enemigo y por dos turnos limpiarle los buffs que se pueda llegar a poner muy bien haremos o la aplastante inmersión profunda que no solo debuffa sino que también le rompe el imperio y la katana 25% por 5 turnos señores también de paso nos subirá moral si estamos en Call of Will pero no lo estamos con esther haremos triple tajo relámpago con chizuru vamos a hacer esto espíritu samurai devoto que se va a encarar de darnos antiparametros ataque defensa magia y pesa todos los ledos por 5 turnos y nos recarga 200 y nos aumenta el 200% el nivel del tallo de límite más rápido señores que eso hay que usarlo bien y nos dará mil piedras de paso con silvi vamos a sumarnos las tres elementales y nos ponemos ultra defensiva que nos va a reducir el daño considerablemente por este turno que nos va a hacer pierro oscuro y atacamos con silvi con kaito y esther con reverta que vamos a hacer vamos a ponernos demonio defensor de petreos porque no solo nos dará mata petreos sino que miren esto nos va a reducir 30% extra el daño de los petreos y este es petreos señores nos ponemos abrimos nos ponemos abrito místico y tirada dragónica para rellenar los 3000 de piedras límite señores vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver como verán silvi no recibió casi ni daño ahora con chisuru vamos a romper katana con viento del oeste que reduce el 5% más que kaito y cada porcentaje amigos cuenta y nos vamos a poner concepción espiritual con kaito que nos va a dar aumento de especial 400% y reducción de daño de especial de daño mágico 2 turnos 85% recuerden que el segundo turno no pasa mucho y en el tercero viene el cañonazo que no se puede evitar volvemos a pasar a gilk a modo grave para que cargue su límite con kaito literalmente vamos a hacer esto ah no lo vamos a pasar a modo normal a kaito ahora señores vamos a usar marea descendiente lo descendente porque nos da mata máquinas dragones y nos reduce el daño de máquinas y dragones 55% señores y nos va a dar una barrera de vida y podemos abrir 4 ataques físicos señores así que esto viene muy bien vamos a ver si como para hacer algo con roberto nos preparamos para hacer lo mismo mata petreos alito infernal bueno así la cago el mata petreos alito místico y tirada dragónica con silvi nos vamos a preparar para hacer efensive paradini efensive paradini y vamos a poner los antiestados y creo que acá no es hacerle daño sino solamente tratar de pasar esto el mejor top mandamos a revertar le cargamos límite de build rápido lo pasaba a modo grave y casteamos su último límite señores y de paso con la habilidad que activamos el silvi primero la de ultra defensiva y ultra ofensiva le va a cargar mil pedras cada e así cargamos sus magnus ahora muy bien señores ahora con will lo pasamos de vuelta a modo normal para que cargue su límite con revertar nos preparamos para hacer su límite ahora a will lo pasamos de modo grave para seguir reduciéndole los parámetros con ster otra de triple bs así cargamos su límite la magnus de ster la vamos a usar al final señores le vamos a hacer una chacabesta como para hacer algo la cargamos límite de build ahora usamos su magnus este estilo roca de filo asesino así de paso nos carga la otra magnus que es la que queremos y esa magnus se va a encargar de debuffar 90% al enemigo señores en dado defensivo lo cual viene excelente pasamos a silvi a modo grave y nos preparamos acá para usar el triple ataque de paradina astuta se va a encarar de arruinar una y retallido límite dejamos límite con reverta porque les muestro por qué porque recuerden que silvi va a potenciar el 400% pero solo 250 daño límite y reverta va a darnos el 350 faltante pero lo que tendrá silvi es que nos va a dar aumento de parámetros de ataque, defensa, magia de todos los enemigos, los daños físicos excepto los de raza pero bien excelente los dos límites señores y ahora nos preparamos para cargar las pedas de reverta porque la verdad es que vamos a usar en su forma grave se usan con límite y así señores resistimos el daño ahora con silvi nos preparamos para activar sus habilidades puesta relámpago para darnos el elemento rayo a todos bendición de maría de rayo a toda la party para que le aumente el daño de rayo y piedra agritada para reverta primero ahora kaito lo pasa lo seguimos haciendo los triple bs con este otra vez triple bs mejor vamos a activar estos señores hombre de pocas palabras que vamos a meterle al mismo el daño contra de máquinas 200% a él solo por 5 turnos lo primero vamos a romper y activar este con wilk activamos su magnus pero vamos al final con chizuru vamos literalmente a vamos a activar su límite vamos a pasar a reverta en modo brave activamos a tapetrios y puntería dragónica que se va a encargar de potenciarnos 4000 daños más la habilidad de saldo que tiene y es inmisaria de la muerte señores para aumentarnos el combo de los daños límites físicos a todos los aliados y potenciamos más el daño de las unidades señores y con wilk hacemos el debuff de 90% de defensa y activamos los buffs y magnus con zil y con wilk hacemos el debuff de 90% de defensa y con wilk hacemos el debuff de 90% de defensa consigue acá vamos a usar su límite con chizuru vamos a activar estas habilidades ataque potenciar magia potenciar ataque señores y vamos a reducir de vuelta la restencia katanas con chizuru vamos a reducir de vuelta parámetro de ataque activamos triple vs con Esther vamos a Sazon Magnus, conejito vigorizante y marca la tormenta para devolver más el daño de rayos señores, con Will lo pasamos de modo normal, presencia ancestral que va a reducir su resistencia a puños y katana señores un 25% y aumenta el daño contra estos tipos de parámetros, no es ninguno pero valdrá la pena señores y esto es un magnus, hay que activarse así porque aumentará el daño 350% para todos los aliados y de paso va a potenciar su daño límite señores, esto haga no, así es la rotación perfecta de Will señores, en estos cinco turnos primero mandamos a Reberto para saltar en este turno ahora atacamos con Gran Chisui ya cargó su límite por eso también puse full y nada el límite activamos el límite de Sylvie ya cargado señores, como verán, la armadura está con todos los debuffs, todos los breakers, también un rompimiento a katanas, hachas, lanzas, espadas, espadas grandes, puños, todo ahora saltamos en este turno y nos preparamos para el daño y la definición señores bien, si no lo vencemos ahora señores, créanme que se va a poner un buff de ataque y magia que nos va a romper todo y ahora, mandamos a Will a modo brave señores, a usar su límite, ya está destaqueado con los dos golpes con las magnus correspondientes y la forma correcta señores a Kaito también usaremos su límite pero en forma normal a Chisuru lo mandamos a forma brave y usamos su límite a Sylvie lo que va a hacer es esto va a usar piedra agritada en Esther yo te cubro, también se lo vamos a dar a Esther ya que pega fuerte y vamos a cargar un beso como para joder nomás bien, a la cuenta de 3, 2, 1, ya a lo que vamos a hacer primero chicos, antes de atacar en la rotación, primero vamos a hacer que Will y Esther ataquen después mandaremos a Kaito después Samurai Chisuru y el último me reverta bien, ahora si, a la cuenta de 3, 2, 1, ya y patapita, patatí patatá, el enemigo murió y bueno señores, esta es la rotación de las unidades de Will, de Esther y Reverta, Chisuru y los demás ahí vamos a ver el daño que hacen cada uno además muchachos el daño puede variar, depende de la activación de la varianza de cada aliado el gran Will hizo 1500, Chisuru 1500, 2000 hizo Esther Reverta 900, Kaito también bueno señores, en este momento las rotaciones de las unidades de Esther, Chisuru, Reverta, Wilk, Kaito y Silvi bueno señores, espero que les sigo el video, espero que les haya gustado me lo habían pedido mucho, les mando la rotación de las unidades bueno señores, hasta acá llegó el video yo soy AXM, les mando saludos desde Argentina y hasta la próxima